Estamos en un mercado farmacéutico que ha pasado de un modelo tradicional, el mercado español tradicional, estático, con poca innovación realmente disruptiva, pocos medicamentos innovadores de verdad. Los medicamentos que entraban como innovadores permanecían mucho tiempo y se gestionaba de manera clásica. Había una cierta previsibilidad y permitía tomar decisiones de manera con más o menos certidumbre. Frente a eso, en los últimos 10 años nos encontramos, como ha dicho Rubén, con un mercado farmacéutico con un gran dinamismo, con una importante innovación, con medicamentos claramente disruptivos que aportan muchísimo valor, que dan soluciones a problemas que condenaban a la muerte a los pacientes. Esto hace que tengamos una previsibilidad menor, los precios son más elevados, una incertidumbre en la toma de decisiones. Y todo esto aderezado, además, con la preocupación por la sostenibilidad. Yo recuerdo que el gasto no es infinito, que estamos en una situación en la cual tenemos como país, como gobierno, como Estado, tenemos que controlar ese gasto. Y esto nos lleva a un ejercicio de responsabilidad. Son décadas en las que se lleva hablando de sostenibilidad. El informe de abril de 1991, solicitudes diversas de pacto de Estado por la sanidad, intentos de subcomisión parlamentaria, en la decimotercera legislatura. Bien conoce nuestro moderador, Rubén Moreno. Hubo una subcomisión en el Congreso en la cual, por razones ajenas a la sanidad, por razones partidarias y de coyuntura política, en aquel momento se levantaron todos los partidos políticos de la mesa y no se concluyó, aunque hay un documento que se trabajó, no se concluyó por razones ajenas a la sanidad. Creo que necesitamos ese pacto político por la sostenibilidad del sistema nacional. La IREN manifiesta que si mantuviéramos un gasto farmacéutico no hospitalario, similar a los países de nuestro entorno, podríamos ahorrar en torno a mil millones de euros. Y hay algunas causas, porque una de ellas, insisto, me remito al informe, es que tenemos mayor consumo de antibióticos por persona que en el resto de países. Muy mayor. El segundo es que todavía el porcentaje de genéricos en España no llega, está a 13 puntos por debajo del promedio de Alemania y Reino Unido. Cuando también se habla de incorporar la innovación, a veces se piensa, no, voy a hacerlo de una forma muy selectiva, es decir, sí, sí, selectiva, pero es bueno para el sistema tener una oferta amplia, porque produce competencia y produce, digamos, otras posibilidades para los pacientes. Y yo quería finalizar también diciendo que además la industria ha sido, en los últimos años y sigue siendo, digamos, consciente de esta necesidad del sistema de garantizar la sostenibilidad en el medio y largo plazo. Y una muestra de ejemplo, una muestra de ello es el convenio de colaboración que tiene suscrito Famaindustria con la Administración del Estado, por el cual, si el gasto crece por encima del PIB, devuelve el exceso en la parte industrial. Obviamente eso es una especie de, si queréis, un seguro presupuestario, de alguna forma, es una figura de ese tipo, pero que complementa al resto de las políticas. No quiere decir que sea la herramienta perfecta que solucione las cosas, pero sí es un elemento más que hace un poco el cierre de todas esas medidas de gestión. Gracias. 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 Gracias.